bueno entonces capítulo número 3 de shigatsu vamos allá loco que recordemos que la chica le había dicho que iba a ser el reemplazo un poquito que se me esperan unas cositas y lo más vale no están los fantasmas no todavía no más noches locos invocan no y 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 ¿Qué es eso? Su edad mental debe ser parecido. ¿Podrá tocar, loco? Ah, pues si puede, loco. Yo pensé que no. ¿Ves cómo era un piano feliz? ¿Podrá ser que vuelva a tocar, loco? Vaya. Pues ya pensé que la va a acosar un poquito, seguir tocando, la verdad. Otro seguridad. Hombre, pues mejor, la verdad. Mejor no me lo digas, porque lo me va a dar intriga y lo voy a terminar viendo. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No, Mob Psycho me vi creo que es nada más uno o dos capítulos, lo vamos a ver entero Como si fueran fantasmitos loco diciéndole todo el rato No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ya han dicho que quería, bueno, su madre quería que fuera uno de los mejores pianistas. Gracias. ¿Qué diferencia de camiones, loco? Aquí los camiones, tú tienes que reguitar por si no sirve el maldito timbre. O tienes que estarlo presionando dos cuadras antes, dos paradas antes porque si no es desgraciado no para. Aparte de los camineros, aquí se creen toletos, loco. Baja, claro, loco, el típico baja. De momento no hemos visto, loco. Voy a quitar el gatito porque ya se bulla otra vez. De momento no hemos visto, pero vamos a ver en el Discord Anime Sache. ¿Qué? 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 No. A ver, no sé si es porque Sumare se murió y tuvo ese trauma O sea, como trauma de que No pudo acompañarlo más en En los escenarios O por otra razón 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 Buenas Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? O por otra razón O por otra razón O por otra razón